Música Se apunta más desconsolado, o de ver aria sufrían más Andejo y menesteré y cojárez, la torre de maréjole Música 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 Y me ha pepele y cojare, voy a correr pepele y cojare Gacera y cuida molle pebe, hace posible haran el nivel Si el corazón me hay un gato, ella en la sala con un nivel Gacera y cuida molle pepele y cojare, voy a correr pepele y cojare Y me ha pepele y cojare, voy a correr pepele y cojare Y me ha pepele y cojare, voy a correr pepele y cojare Y me ha pepele y cojare, voy a correr pepele y cojare